Bien amigos, seguimos acá en Teo País, seguimos en vivo, saludamos a toda la gente que nos ve en todo el país a través de la red de Super Canal y bueno, a toda la gente de Mendoza y es un placer recibirlo, lo habíamos prometido y está con nosotros, es candidato a senador, diputado actual y tiene mucho que ver con este cambio que está gestionando Mendoza, está con nosotros Julio Cobos, gracias por estar con nosotros. Roberto, un gusto, hacía mucho que no venía. Exacto, el año pasado no lo pude tener y el anterior sí. Una pregunta rápida para romper el hielo, ¿cómo vio la selección? No la vi. No la pudo ver. No, ¿sabés qué pasa? Habíamos, nos juntamos y me sorprendió la cantidad de gente en Maipú a las 21 con productores de la zona, el Fray Luis Beltrán. Ah, Fray Luis Beltrán. Y yo digo, che, ¿están seguro? ¿Va a ir alguien? Se ve que la situación de las economías regionales es más preponderante que el partido. Bueno, me dicen que no me perdí nada. No, la verdad que hizo mejor estar con los productores allá. Ayer también estuvo en una charla en el... Antes, de ahí nos fuimos a Maipú. Sí, la verdad, mira, hay varios proyectos que ya se vienen presentando esto. No tiene que ver con la telefonía celular, que es un servicio que ya tendría que ser servicio público. Claro. O sea, cuando vos ves la innovación tecnológica, todo el Estado tiene que estar atento y es ahí donde se debe meter a ver cómo garantizamos este servicio. Porque la telefonía por cable que sí es un servicio público y está regular y presta el mismo servicio, o parte del mismo servicio, va por un cable. Lo otro es por el espacio aéreo, pero es lo mismo. Y resulta que tenemos en el país 60 millones de teléfonos celulares y no llegan a 9 millones los teléfonos por cable. Y son dos cosas distintas. A ver, para que la gente entienda. La telefonía la contrata uno con un precio. Y en cambio un servicio público es tarifa. La tarifa está regulada por el Estado. Hay que hacer una audiencia pública. Es como si te aumentara la luz, el gas se requiere audiencia pública y ahí surge la tarifa. Lo otro se pone de acuerdo las tres empresas fuertes que facturan cada una 40 mil millones de pesos al año. Tengamos en cuenta, ¿no? 40 mil millones de pesos el presupuesto de la provincia de Mendoza. Y bueno, fijan los precios, te dicen a vos, mirá, si pasaste más de un minuto y demoraste cinco segundos, te cobro otro minuto más. Te quieren dar de... vos te querés dar de bajo, cambiar de compañía. ¿Cuánto es? Oye, cinco, diez. Bueno, no, le va a llevar la factura, le vamos a cobrar hasta... no lo damos de bajo hasta fin de mes. Un montón de cosas que el Estado, existiendo ahora el organismo, la AFTIC, que controla todo aquello que tenga a ver con la tecnología y medios de comunicación e información, tiene que ser. Pero bueno, hay muchos intereses en el juego, ¿no? Claro. Por eso esto no se quiere debatir en el Congreso, se mira para otro lado y por ahí aparece un Estado que se quiere meter en un montón de cosas que no se tiene que meter y en las que se tiene que meter no se mete. Claro. Así que bueno, nosotros hemos presentado este proyecto y que tiene que ver con esto, transformarlo en servicio público, que haya una tarifa, que te cobren por segundo y que haya un organismo que controle y regule más. Los usuarios, vos me decías recién que viene, hay un bloque que ustedes dan... Sí, de Defensa del Consumidor. De Defensa del Consumidor, donde viene el doctor José Luis Ramón, que estuvo ayer acompañándonos. Tiene que haber en ese organismo un representante de los usuarios, como lo establece la Constitución que en todos los entes reguladores. Así que esperemos que en el nuevo escenario político que viene tengamos un Estado más presente en estas cosas que son importantes y que afectan la vida diaria ya de la gente. Hablando del escenario político, enseguida le quiero hacer algunas preguntas puntuales, pero ¿cómo ve estos últimos 10 días que quedan de camino a las elecciones? ¿Ve un panorama con un balotage? Mirá, uno ve que más o menos se mantiene el tema del escenario de las primarias. Es decir, si bien algunos han subido un poco y otros han bajado, pero hay una clara pelea entre el Frente para la Victoria y Cambiemos, el espacio en el que pertenecemos nosotros. Igual debo reconocer que el Frente Renovador ha subido. Ha subido a nivel provincial, a nivel nacional, y nosotros entendemos que podemos llegar a un escenario de balotage. Así que bueno, ojalá que lleguemos, porque hace falta ver si la ciudadanía puede después condensar toda esa generación de cambio o alternativa que se generó en la primaria, donde muchos se expresaron por diversas fuerzas de la oposición. Después se puede llegar a un entendimiento entre las fuerzas de la oposición, cosa que yo vengo brejando de hace tiempo. Exacto. Y pocos son los que me escuchan, porque hay que gobernar después el país, pero sería bueno. Ahora, fíjate vos la realidad que tenemos, ¿no? Nuestra constitución, la verdad que el día de mañana que hay un escenario nuevo, diálogo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no puede ser el 45%, el balotage en todo país, el balotage que tiene balotage es el 50%. Acá es el 45%. Es más, hay una parte intermedia, que si llegas al 40% con diferencia de 10 puntos, esto es como si vos que me preguntás al partido de fútbol, partido de fútbol son dos tiempos, no hay ninguna cláusula en ningún, ni la FIFA, ni la AFA, ni la asociación de fútbol mendocino, que diga que si el primer partido vos lo ganas por más de cinco goles, se terminó el partido. Exacto. Son las cosas, las criollas que nosotros tenemos y que son fruto de la especulación y no fruto de la transparencia, del entendimiento que hay que construir una democracia con transparencia electoral y armónica al espíritu de la constitución, de la intención del balotage. La idea de balotage es muy buena, porque te obliga a acordar, después a mantener estos acuerdos, pero bueno, si es balotage es 50%, no es 45% como digo, en nuestro país 100 dividido 2 te da 45%. Exactamente. Usted sabe, ya le quiero preguntar un poco sobre Mendoza, pero ya que estamos hablando a nivel nacional, de hecho Sciolis es el candidato a reemplazar, el candidato natural de Cristina, pero Cristina no va a estar más en el poder visible, diría yo. ¿Qué país nos deja Cristina? ¿Complicado? Bueno, mira, a veces es injusto evaluar la comida por el café, ¿no? Porque si la comida fue buena y el café te lo sirvieron feo, vos por ahí salís y decís, acá no me gustó este restaurante. Pero lo cierto es que Cristina o el kirchnerismo tuvo tres etapas y yo te las sintetizo en algunos números, en dos números te lo voy a sintetizar. El primer gobierno de Kirchner, inflación de un dígito promedio, que llegó al 9%. Crecimiento económico promedio 8,8 en los cuatro años. Primer gobierno de Cristina, crecimiento 4,4, la mitad exactamente del de Kirchner, de Néstor Kirchner, inflación del 20% promedio. Última etapa de gobierno, crecimiento 0,4%, casi nada, estancamiento, ni que era poca generación de empleo, inflación promedio 29, 30%. Entonces, ¿cómo llegamos al final? Y no llegamos bien en lo económico, porque la caída de las exportaciones, pero caída grande de, a ver, te doy cifra del 2012 para comparar cuatro años, de 60 mil millones de dólares a 45 mil millones de dólares ahora. La balanza comercial, diferencia entre exportación e importación, 9.600 millones de dólares. Agosto, lo vamos a tomar a agosto de este año, 1.400 millones de dólares. La inflación ya sabemos, reserva el Banco Central, 50 mil millones, 27 mil dibujados, porque son 8 mil millones en dólares, que son las diferencias entre las exportaciones e importaciones, la inversión genuina, y el resto son préstamos que tenemos con China, de 11 mil yuan, que es más o menos 9 mil millones de dólares, y el resto se toman los ahorros en dólares que tiene el sistema financiero, los CEDINES, o los bonos al exterior, que todavía no se pagan por el tema de los soldados, y todavía los seguimos contabilizando. En realidad, no están, es como si vos tenés una casa y decís, ¿cuál es tu patrimonio? Y tengo una casa y un auto. Ah, pero la casa la tengo prendada, el auto prendado y la casa hipotecada. Bueno, las reservas no son estas. Entonces, estas variables que hacen a la macroeconomía afectan la poca competitividad del dólar. Había un solo tipo de dólar, ahora tenemos todos los dólares, agrario, blu, ahorro, tarjeta, y lamentablemente se sigue subsidiando y utilizando dólares para mantener un dólar que no ha ido acompañando la inflación, y se lo da a los que más plata tienen, a los que viajan en la aerolínea, vos acá, 12 cuotas, sin interés, o sea, no hay inflación, de algún lado eso sale, el que tiene capacidad de ahorro, ahorra en dólares, compra el dólar oficial, va después, lo vende al dólar y obtiene una diferencia en el dólar paralelo, se financia el turismo, se han ido 4.500 millones de dólares en turismo, en esta falta de dólar en turismo extranjero, entonces vos ves cosas que no funcionan bien. Entonces, eso es lo que se recibe, y en lo demás, bueno, sabemos que ha habido una fuerte inversión social en asignación universal, en jubilaciones, pero todo queda, bueno, sí, pero sabes que es toda media, ¿por qué? Porque la asignación universal no es universal, y no está vista como el derecho a la infancia y la niñez para poder estudiar, sino como un subsidio al desempleo. Entonces, me decían ayer los productores, nos cuesta conseguir gente porque ganan más con los planes y con todas estas cosas y no quieren trabajar con esto, entonces el error es que si es universal la que tendrían que cobrar todos, porque es para los chicos, para que vayan a la escuela, y el que trabaja, sea monotributista, tendría que cobrarla también, y ahí está la diferencia. Entonces, garantizar la escolaridad del chico, independientemente de la situación laboral del padre. Después, si el padre gana mucha plata, ya le descontarán, que ya demasiado le sacan con ganancias, con bienes personales, que después me gustaría hablar del sistema tributario, que está verdaderamente frenando la actividad económica, pero estas cosas, esas es en la media. La jubilación, todos reconocemos y bienvenidos que una persona haya trabajado, no haya trabajado, tiene derecho o a una pensión o a una jubilación, pero no confundamos pensión o jubilación, los que trabajaron aportaron, y ahí hay que corregir varias cosas. Primero, no hay que tocar del Fondo de Garantías de Sustentabilidad la plata de los jubilados, porque la utilizan para subsidio de tasa, para un montón de cosas, pero a costa de la rentabilidad buena que tiene que tener eso, para pagarle mejores jubilaciones a la gente. Vos tenés una realidad hoy, la realidad laboral de antes es que la persona que trabajaba, sea en lo público o en lo privado, normalmente se jubilaba con el mejor sueldo. Mi abuelo se jubiló en el ferrocarril y terminó con el mejor sueldo, era inspector electricista, inmigrante, sin estudios primarios. Bueno, ahora ha cambiado la realidad laboral, la persona su mayor producción a lo mejor la tiene entre los 40 y 50 años, y los últimos años lamentablemente terminan despedidos, o se quedan sin trabajo porque la empresa se renovó, ahí es otra la realidad. Entonces los 10 últimos años que le toman de la jubilación son los 10 peores. Los 10 peores. Entonces ya son bajas, no se reconoce el 82, entonces por eso nosotros hemos dicho que hay que, yo he presentado un proyecto, hay que tomar los 10 años. Claro. Después hay muchas jubilaciones de moratoria por gente que cumplió la edad y no aportó, pero no por gente que aportó 30 años y todavía no cumple la edad y no cobra nada. Mi viejo tiene un juicio con ANSES de 33 años de aporte y nunca le llegó el retroactivo. Y bueno, bueno, ves todas estas cosas. Juicio eterno. Entonces vos ves que si bien hay cosas de política social que se han hecho, pero se han quedado a mitad de camino. Claro. Entonces esas cosas son las que creemos que hay que repensar, reestudiar, para que sean beneficios verdaderamente universales y de calidad como lo que nosotros pretendemos. Ahora, yo a veces pienso esas cosas que se han hecho y se han hecho a mitad de camino, que a través veo que a través de la cadena nacional, este último tiempo, con tantas cadenas nacionales, se intenta mostrar un camino que se le puede dejar a Scioli. Si Scioli asume, la olla la va a poder ir destapando a poco. Ahora, si asume Macri o tal vez Massa, puede ser un problema. Yo no creo que sea un problema, porque nosotros no vamos a disimular nada. Nosotros lo que primero vamos a hacer es mostrar las verdaderas estadísticas sociales y económicas que hoy se están ocultando, que es una falta de respeto. La verdad, que allá hemos tenido que discutir que vamos a sincerar la cifra del INDEC. Es porque se está mintiendo, se han tergiversado. Ya ni las de la balanza comercial son creíbles. Las que yo te di son las que tomo el INDEC. O sea que, si dice que tenemos 1.400 millones de dólares y antes teníamos 9.600 de balanza, hasta dudamos de eso. Pero bueno, yo te muestro eso. Pero no medimos pobreza, no medimos la real inflación. Entonces yo creo que acá, sincerando la cuestión, generando previsibilidad, confianza, el camino a lo mejor es más fácil, es más corto, pero yo estoy convencido que también tenemos que aplicar gradualidad a las cosas. Porque acá se habla mucho del dólar. ¿Y por qué? ¿A cuánto? Como si esta fuera la medida central y que se cambia de un día para otro. No es así. Vos para volver a tener una competitividad tenés que disminuir la inflación, recuperar el superábil, solucionar el tema energético que ha condicionado la economía argentina, que hoy se habla poco. Todas las medidas que ha adoptado Kicillode que asumió, restricción de importaciones, cepo al dólar, impuestos a los autos, han sido para morigerar los efectos del déficit energético desde el 2011 que afloró y la gran importación de combustible que tenemos, de dólares que se van, la quieren morigerar restringiendo importaciones. Y es un error porque muchas de las importaciones son para dar valor agregado de insumos a los que se exportan, entonces cayeron las exportaciones, rompimos relaciones comerciales con el Mercosur, con un montón de países, porque estas medidas vos no las podés tomar unilateralmente cuando tenés acuerdos preexistentes. Entonces, bueno, si esto se va a seguir ocultando, no le va a convenir a Scioli ni a nadie, pero nosotros queremos una economía de producción y trabajo, aquí el objetivo nuestro es generar puestos de trabajo, para eso tiene que estar una economía, para que la gente trabaje y tenga un trabajo digno. Y el país necesita generar 250.000 puestos de trabajo por año, Mendoza 15.000, Mendoza 15.000 alrededor. Y en los últimos cuatro años creo que se han generado 70.000 puestos de trabajo en cuatro años, se ha generado mucho empleo público, pero nosotros el que queremos es el trabajo privado, el que genera producción, riqueza, el que le da los recursos al Estado para que haya una mejor educación, para que haya más salud, para que haya mayor seguridad. ¿Hay algún antídoto para corregir la inflación? ¿Vamos a una devaluación nosotros después de las elecciones? Sí, es que mira, es que devaluar se viene devaluando, hasta el dólar oficial estaba, hará tres años a 4,50, ahora está a 9 y algo. Pero lo que pasa es que tiene que haber un acompañamiento de la inflación real con la evolución del dólar, y eso es lo que no ha habido. Hemos tenido inflación del dólar, eso es lo que los productores lo saben, porque después no pueden volcar al valor de exportación estos aumentos que vos los tenés en los costos de producción, pero vos para volver a tener competitividad lo que primero tenés que atacar es la inflación, porque si vos devaluás hoy y seguís teniendo déficit fiscal, falta de dólares, que se te cae la balanza comercial, va a tener un problema más grande, va a tener una gran inflación. Entonces vos tenés que corregir las variables económicas y solo se van acomodando de estas variables. Y intervenir con un sistema de flotación regulada, pero eso lo puedes hacer cuando tenés reservas del banco, pero con una economía fuerte, si no te vas a gastar todas las reservas, como ha pasado ahora, para sostener el dólar ahorro, para intervenir por ahí en las cuevas, porque el dólar es como un producto, es oferta y demanda también. Bueno, dejando de emitir, pero la economía es un sistema simple, el que lo complica es el gobierno, con esta serie de medidas, que no solucionan la cuestión de fondo. Entonces acá nosotros, fíjate, y las tuvimos no hace mucho, 2003, 2004, 2005, cuando Argentina crecía al 8,8 y Mendoza llegamos a crecer al 13,7, porque cuando la economía nacional anda bien, nosotros estamos mucho mejor. Ahora cuando la economía no anda, estamos peores. Esta es la realidad. Entonces hay que recuperar esas variables reordenando la calidad del gasto público y no es ajuste. A ver, es sensato. Vos me decías recién que te llegaba a 200 pesos de gas y te pasó a 800. 900. Bueno, 900. 75. Yo quería que te diga la última factura de un habitante de Recoleta o Barrio Norte, pero de amigos que me la han mandado, amigos que saben que no pueden pagar eso. ¿Sabes cuánto pagan de gas? 32 pesos por bimestre. 32 pesos. Ni un café por mes. Ni un café por mes. Ni un café por mes. 28 de luz. Lo mismo que ocurre con la energía, con los subsidios que van a ser 22 mil millones de dólares. 22 mil millones de dólares. Podemos levantar las vías del ferrocarril y volverlas a colocar nuevas dos veces en el país. O construir las autopistas inimaginables. Bueno, eso es equidad social. Cuando la garrafa sale 100 pesos y te dura una semana, y una gente que puede pagar a lo mejor mil pesos de lugar, si vos pagás 900. Bueno, esto no es ajuste, esto es sentido común. Esto no es progresismo. Si pagan menos los subsidios, le llegan más a los que pueden pagar. Y también hay una falta de federalismo, hay una concentración de subsidios al transporte en Capital y Gran Buenos Aires. El transporte mínimo vale un peso 80 en Buenos Aires. Sí. Cuatro en Mendoza, seis con cincuenta en Córdoba, cuatro noventa en Neuquén, cinco cincuenta en Jujuy, ¿y por qué? Y porque los subsidios no hay, entonces tiene que aumentar la tarifa. Mira el problema que tiene el gobernador ahora con Octan, porque bueno, más allá del problema financiero que tiene la provincia, tampoco los subsidios que tienen que venir de Nación llegan, como le llegan al conurbano bonaerense y a otra. Ahora voy a hablar de eso. Acá hay muchas cosas que hay que ordenar, y además hay que ordenar la responsabilidad entre Nación, provincia y municipio. Se ha descentralizado mucho en estos años de democracia, hacia las provincias y de las provincias a su vez a los municipios. Y los recursos no han llegado. Al contrario, si le ha ido sacando con impuestos específicos, el impuesto al cheque, lo votamos en contra, se aprobó porque el Frente para la Victoria tiene mayoría, pero Mendoza se va a perder mil seiscientos millones de pesos por no distribuir el impuesto al cheque como dice la ley. Y así un montón de ejemplos que, bueno, demoraríamos mucho tiempo. ¿Qué le cambiaría? Hablando del sistema tributario, que recién lo tocó. Ah, bueno, a ver, sistema tributario, hay impuestos provinciales, hay impuestos nacionales. Vamos a los impuestos nacionales. Un impuesto que tenemos hoy es la inflación, pero ¿sabes qué? Actúa en tándem con impuestos a la ganancia y bienes personales. Y ya la recaudación de impuestos a la ganancia es igual a la del IVA. El crecimiento que ha tenido la recaudación hasta agosto de este año del IVA ha sido del 29%, inflación pura. O sea, no hay crecimiento. Claro. Porque el IVA en función de la actividad económica y el consumo, pero los precios están aumentados, he visto que los alquileres han aumentado el 33%, la comida más que eso, bueno. Eso es inflación. La recaudación por impuestos a la ganancia creció del 49%. Entonces, vos hoy, ¿cómo funciona IVA y ganancia? Tenés congelado todas las escalas. Es decir, que la gente que llega a 15 mil pesos tiene que tributar 7, por ejemplo, el 9% de ganancia, si gana más de 22 mil, el 11, el 17, hasta el 35. Bienes personales, si vos tenés bien de tu casa o auto de 305 mil pesos, ya pagás bienes personales, cuanto antes lo pagaban los ricachones. Ahora vos tenés un autito, una casa y ya pagás bienes personales. Entonces, está todo congelado. Vos tenés inflación, el gobierno aumenta el avalúo fiscal, entonces vos terminás pagando, cada vez más ciudadanos pagan, más impuestos a la ganancia, más bienes personales, entran más, entran los maestros, entran los trabajadores, entran los asalariados. Y ese no es el concepto, no es progresista ese concepto. Entonces, esto es lo que hay que rever, darle movilidad a esas escalas, si vos querés mantener la equidad en el desarrollo del tiempo. Y después está todo el sistema de retenciones, retenciones a las economías regionales, que si se eliminaran de un día para otro, representa la recaudación de un día para el fisco. Y si vos reordenás todo el tema energético, yo te digo, el año que viene está previsto en el presupuesto, recaudación por retenciones y derechos de importación, 132 mil millones de pesos. Y agosto de este año llevamos gastado en subsidio de energía y transporte 138 mil millones de pesos. Es decir, que con todo lo que vamos a recaudar el año que viene en derechos de exportación e importación, no alcanzamos a pagar los subsidios. Muchísimos más dados, sobre todo en el área metropolitana y con urbano, en subsidio del transporte y energía. Entonces, tenemos que ordenar todo el sistema tributario, porque lo mismo ha pasado en la provincia. Mirá, la participación que tiene ingresos brutos hoy en la recaudación general de impuestos provinciales y nacionales. Nosotros, Mendoza recibe la mitad, se genera sus recursos propios, el gobierno con impuestos a los sellos, impuestos mobiliarios, al automotor, ingresos brutos y otros impuestos menores, y la otra viene por coparticipación. Bueno, es prácticamente mitad y mitad. En muchas provincias, a lo mejor, es mucho mayor lo que reciben de la nación. Nosotros tenemos mitad y mitad. Ahora, lo que representa ingresos brutos hoy en sus ingresos es el 28%. Y se ha agravado mucho la actividad económica, porque ingresos brutos tiene que ver con la actividad económica. Y se ha desgrabado todo lo que viene de impuestos a los patrimonios. Y eso tampoco es progresista. Las regalías petroleras, cuando yo terminé el mandato, representaban un ingreso casi del 16%. Hoy es el 7,8%. Entonces, todo esto hay que repensarlo también provincialmente, en una economía cuando funcione bien, y sobre todo el sistema tributario nacional, que hoy está asfixiando a toda la producción, quitándole rentabilidad y, por lo tanto, las ganas de invertir o reinvertir. Por eso no se quedan puestos de trabajo. Claro. Julio, le propongo hacer una pausa cortita. Después de la pausa le quiero preguntar, si podemos detener la inflación, le quiero preguntar, ¿qué pasa en Mendoza? ¿Por qué está tan solo el gobernador? Que a veces lo veo más del lado de la oposición que con sus mismos pares. Y, bueno, ¿qué proyectos o cómo cambiarían el país si a partir de diciembre tienen la posibilidad de ser gobierno? Estamos con Julio Cobos, acá en TVO País. Estamos en vivo. Hacemos una pausa rapidita y ya estamos de vuelta con ustedes. Ya estamos de vuelta. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano. No, 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 no.